Hola chicos, feliz lunes 19 de octubre. Yo soy tu maestra, Miss Hernández, y estás en tu clase de escritura. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a identificar sustantivos singulares y plurales. ¿Cómo? Vamos a etiquetar palabras singulares o plurales si terminan con S o E S. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque esto nos ayuda a ser mejores escritores. ¿Estás listo para la lección? Yo sí. Comencemos. Ahora, les acabo de mencionar que vamos a identificar sustantivos en plural y singular. ¿Pero qué es esto? ¿Te acuerdas qué es la palabra sustantivo? La palabra sustantivo nos indica una cosa, una persona, un lugar o animal. Ahora, cuando hablamos sobre todas estas cosas, como cosa, persona, lugar, animal, a veces las tenemos que distinguir cuando hablamos de ellos. Por ejemplo, ahorita la maestra está usando... ¿Qué es esto? Una pluma o la pluma. A veces necesito estas. Las plumas. ¿Verdad? Quiero que digas la palabra pluma. Pluma. Plumas. Una y varias. Ahora, cuando yo digo la palabra pluma, eso significa que es una. Está sola. ¿Verdad? Ahora, la palabra pluma es singular. Cuando yo hablo de plumas, yo estoy indicando que hay más de una porque termina con S. y esa palabra plumas es plural. Ahora vamos a ver el cartel didáctico. ¿Qué está aquí? Del perrito. El perrito está solo. Y eso nos indica que es singular. La palabra perro es singular. Solamente él nos habla de un objeto. Aquí habla de los perros. Mira cómo termina también esta palabra. Igual que plumas, porque había más de una. Y esta palabra es plural. Ok. Aquí tenemos también otros ejemplos. Mira la palabra panda. Hay uno. Pandas. Son varios. Termina con S. Esta palabra es singular. Esta palabra es plural. Aquí tenemos gato y tenemos gatos. La primera palabra es singular. Nos indica que hay un solo objeto. En la segunda palabra, gatos, nos indica que hay varios gatos. Y esta palabra es plural. Ahora, acuérdense que la palabra singular nos indica que hay un solo objeto. Por ejemplo, la palabra carro. Carro es un sustantivo, ¿verdad? Entonces, si yo digo carro, estamos hablando de un solo carro. Y es singular. Si yo digo bebé, nos dice que es un solo objeto. Bebé. Y esta palabra bebé es singular. Aquí tenemos perro. Si yo digo perro, solamente estoy hablando de un perro. De un solo objeto. Y es singular. Ahora, cuando yo hablo de pájaros. Estoy hablando de algo que es plural. Esta palabra pájaros es plural. Porque nos indica que hay más de un objeto. Hay muchos pájaros. Aquí tenemos otra palabra que es delfines. Nos dice que hay más de un delfín. Y la palabra delfines es plural. También tenemos a niños. Nos dice que hay más de un niño. Y esta palabra niños es plural. Y si vieron que las palabras en plural terminan en ese. Muy bien. Ahora, algo importantísimo. Las palabras en plural, siempre, 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 ¿cuándo? Siempre, 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 terminan en ese. También, a veces, a veces, a veces, terminan en ese. Les voy a dar unos ejemplos. Aquí están. Los ejemplos. Aquí tenemos varias palabras. En singular. Si ves esas palabras aquí, solamente hay una gallina, un león, un perro, una culebra, y la última es un caracol. Todas esas palabras nos indican que son singulares. Hay una o un solo león, una sola gallina, un solo perro, una sola culebra y un solo caracol. Ahora, las palabras de este lado, donde dice plural, nos indica que hay más de una. Unas gallinas, unos leones, unos perros, unas culebras y unos caracoles. Y fíjense cómo terminan todas las palabras en plural. Porque nos indica que hay más de una. Mira, todas las eses que terminan, y también la palabra caracoles termina en es. ¿Sí la ves? Excelente. Ahora, vamos a ver esto que está aquí y vamos a practicar. Quiero que me digas cuál palabra es singular. Significa que hay un solo objeto. Si yo digo gato o gatos, ¿cuál palabra es singular? ¿Dónde hay uno solo? En la palabra gato, gatos. Gato. Así es, la respuesta es gato. Si yo digo gato, hay solo uno. ¿Cuál palabra nos indica que es singular? Niño o niños. Niño, niños. ¿Cuál es singular? Uno solo. Un solo objeto en la palabra niño. Muy bien. Ahora vamos a practicar cuál es la palabra en plural. León. Leones. Acuérdate que la palabra plural nos indica que hay más de uno. ¿En cuál palabra hay más de uno? ¿En león o leones? Si dijiste leones, estás correcto. Muy bien. Le seguimos. Y la última práctica dice, ¿cuál es plural? ¿Cuál nos indica que hay más de uno? Si yo digo lápiz. ¿Eso nos indica que hay más de uno? No, ¿verdad? Hay un lápiz. Vamos a ver la otra palabra. Es lápices. Aquí sí nos indica que hay más de uno. ¿Verdad? Porque mira. ¿Ya viste la pista? Termina en E. S. Muy bien hecho, chicos. Esta fue nuestra práctica guiada. Ahora lo que necesitan ustedes es su... Tantarotán. Cuaderno. Vayan por él, por favor. Acuérdense, cuando vean ustedes ese dibujo que está acá arriba, es que necesitan su cuaderno y una pluma para la maestra y un lápiz para ustedes. ¿Están listos? Ok. Vamos a ver lo que vamos a hacer el día de hoy. Esto es nuestro trabajo. Dice, escribe números 1 al 7. Ok. Escribe la palabra. Ahora, aquí están las palabras. Y vamos a decir si es el sustantivo, que son esas palabras, es singular o es plural. Entonces, en esta línea vamos a escribir la palabra singular si es uno solo o escribimos la palabra plural si nos habla de más de un objeto. Ok. Entonces, vamos a hacer esto de aquí. Primeramente escribimos la fecha. 10, 19, 2020. No olviden, no olviden, si yo lo hago, ustedes lo hacen también, porque estamos practicando ser mejores escritores. Octubre 19, 2020. Vamos a poner el título. Ponemos singular, para que sepas cómo deletreo la palabra. Y lo que te va a ayudar a responder es, yo le voy a poner uno así, y le voy a poner dos o más. Y esto me va a ayudar a mí a poner si la palabra es singular, si nos dice que es más de uno, perdón, o aquí ponemos la palabra plural si es más de dos. Ok. Ahora vamos a poner número uno, número dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Ok. Te voy a dar tiempo si necesitas más tiempo. Vamos a parar el video y luego continuas. Ahora, la palabra número uno, vamos a checar, es un gato. Di un gato, gato. G-a-t-o. Ponemos una flecha. Ahora, vamos a escribir gato y decir aquí al lado si la palabra nos indica si es singular o plural. Si yo digo la palabra gato, ¿estamos hablando de un gato o estamos hablando de dos o más? Gato. Se dice gato si es singular o gato si es plural. ¿Cuál crees tú? Hay un gato, ¿verdad? Entonces, esta palabra es singular. Sing-gu-lar. Ok. La que sigue. Es-c-a-s-a-s. Yo ya veo una pista. ¿Tú la ves también? Uh, ¿qué dijimos de las palabras que terminan con s? Los sustantivos que terminan con s son que. Casas. Dila conmigo. Casas. Nos indica si hay una casas, una casas o dos o más casas. Se escucha mejor cuando decimos esto, ¿verdad? Esa palabra entonces es plural. Esa palabra entonces es plural. Se escucha mejor si decimos así, ¿verdad? Lápices. Entonces, mira, también tenemos otra pista. Termina en es. Entonces, yo sé que esta palabra es plural. Entonces, al lado escribimos plural. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Número cuatro. Er-ma-no. Y la palabra, hermano. Se dice un hermano, si es singular. O, si es plural, hay más de dos. Dos hermano o un hermano. ¿Cómo se escucha mejor? Esta palabra es singular. Singular. Ok. Ahora le seguimos con la número cinco. Tienda. Escribe la palabra. Tienda. Es singular o plural. Un solo objeto o muchos objetos. Tú lo vas a escribir aquí. La número seis. Es duraznos. Ya veo la pista. Tú ves la pista. Tú me vas a indicar si esta palabra es un objeto o varios objetos. Vas a escribir la palabra singular o plural. Aquí. Y la última es a-ve-s-truz. Di la palabra a-ve-s-truz. Esta palabra nos indica si es un objeto o varios objetos. ¿Qué crees? Aquí vas a escribir si es singular o plural. Ok, chicos. Acabamos de terminar nuestra práctica independiente. Ahora no olvides de repasar los carteles didácticos y las diapositivas para verificar tu trabajo. Cuando termines, por favor, tómale una foto y se la envías a tu maestra. Ahí es todo por hoy. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.